El Cácero de la Cácero Me parece una vergonha, una suiz de Marbeña, una suiz, ya no me acuerdo el nombre, un nombre leíno, pero es igual, o no meo de menos, una suiz, espero que le abran un expediente, o no meo de ser un metala de otra manera, o tal igual, 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 pudiese el ratón, y no lo creo, pero bueno, se puede considerarse un cuchillo abogado de lo diablo, pero para dar una custodia a un país, darle una custodia a una nadie, por lo mero fue donde vivir la Galiza profunda, es de vergonhiento, como cañera, es lo peor que se puede ser. Es una vergüenza que hay que llamar gente, la justicia, patriarcal, machista e cosmopolita, para que hay que insulte a Galiza. No lo vamos a consentir. Señora Suiz, es usted una sinvergonha. Niña que se empala fuera de ahí, no poder justizarla. En la Junta de Andalucía, evidentemente, a vergüenza hay tiempo que perdió, a derecha le va tiempo que perdió a vergüenza. No es una primera vez, pero bueno, vamos a dejarla aparte. Pero desde luego, para no darle custodia a nadie, es decir, por lo mero feita de vivir la Galiza profunda, oye, dice el señor, señora Suiz, aquí en Galiza, educámoslo a mis niños, a mis niños, miñor que en el otro punto de España. Eso puede decirle a usted que acarcará. Miñor que en el otro punto de España. Vivan en Muros, vivan en Noya, vivan en Santiago, vivan en La Coruña, vivan en Lugo o donde César. Pero entendemos los nenos, miñor que en el otro punto de España. Es lo que hay. Espero que agoten fuera de ahí, que asimpen. Que asimpen fuera de ahí. A coña fuera. Visor, en tres minutos, visor, 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 tres minutos, detener grabación de vídeo. ¡Gracias!